Esto dice en Isaías 58.9 Entonces invocarás y te oirá Jehová Clamarás y Él te dirá, eme aquí Te dice el Señor, lo único que estoy esperando de ti es que vuelvas Es tu regreso, porque yo te espero con los brazos abiertos Yo no estoy molesto contigo Dice el Señor, quita ese peso que no te deja avanzar Quita ese peso, ese yugo que no te deja regresar Y dice el Señor, yo estoy dispuesto a llevar todas tus cargas A llevar todas tus enfermedades Es más, ya lo hice hace más de dos mil años Solamente hace falta que tomes identidad de hija y de hijo Te dice el Señor, pagué un precio muy grande Para que tú puedas hoy ser libre Para que tú puedas hoy estar sano Simplemente vuelve y yo volveré a ti Sabes, no dejes de ser una buena persona solamente porque alguien nunca te valoró Solamente porque alguien no te correspondió Solamente porque alguien se fue y dejó de amarte Sabes, el tiempo de Dios es perfecto Dios tiene a alguien especial preparado para ti Lo único que tú tienes que hacer es aprender a confiar y esperar en Él Aprender a darle gracias en todo tiempo Y aprender a seguir haciendo las cosas como para Dios y no como para los hombres Porque la recompensa vendrá de parte de Dios Gracias por ver el video